Los de afuera no son de palo. Y la pelota la sacan como pueden. Y se vienen para contra. Y mirá que la tiene Diales. Que viene a buscarlas todas. Las pelea todas. La recupera nacional. La tiene Diego Coelho. Coelho cabreo para el seco derecho. Para Lozano. Va a trepar Lozano. Va a levantar un centro. Que hace la toca para el que venga Treza. Y peor al arco. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Fagonte. Fagonte, Fagonte, Fagonte. Se metió. Se metió. Debordó. Centro de la muerte. Y en atrás. ¡Fagonte! Nacional 1. ¡Unión son! Y lo madrugó a todo. Y estaba jugando mejor Nacional. ¿Por qué? Porque intentaba con la pelota. Porque por derecha se estaba mostrando muy incisivo Treza. Por ahí llegó. Llegó hasta el medio. De derecha. Hacia el medio. Llegó Fagonte. Le pegó de primera. Al borde del área. Nada que hacer para Mele. Se pone Nacional en ventaja. Nacional 1. ¡Unión 0! Bueno, amigas y amigos. Va a levantar el corner. ¿Quién levanta ahí? Treza, el colombiano. A ver que no se ve en tres. El colombiano. Hoy es el único en la pelota, ¿eh? Le dijeron, ponete la diles cada colombiano. Capaz que mande un gol olímpico todavía. Va a levantar la pelota el colombiano. Centro. Queda en el área. Le pega el arco. ¡Gol! 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 ¡Gol de la ciudad! ¡Golazo! ¡Golazo! La calzó como de 30 metros, Lozano. 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 Le dijo a Mele. No la agarrás ni con tres manos. Lozano y un golazo de Nacional en esta primera parte en la que decíamos. Es más, el equipo tricolor. Por el sector derecho estaba lo mejor y ya lo demostró en el primer gol llegando para el fondo y colaborando en la jugada y gol. Ahora agarra la pelota desde fuera del arco. Lo frente. Violento remate. Nada. Pero ahora sí, nada que hacer para Mele. Nacional 2. Unión de Santa Fuegada. Los de afuera no son de palo. Unión de Santa Fuegada. Unión de Santa Fuegada.